Mira dos borrachos que van por la calle y al parar en una casa dice uno, mira, esta es mi casa. Dice el otro, ¿tu casa? ¡Esta es mi casa! ¿Esta qué vas de tu casa, cojones? ¡Esta es mi casa! Dice el otro, ¿qué es mi casa? Y se asoma una mujer a un barcón y dice, fíjate, fíjate cómo viene el padre y el hijo. Dice Manolo, ¿tú sabes que un hombre se muere y la mujer se busca a otro y se queda con tu casa, con tu coche, duerme en tu cama? Y dice Manolo, por lo mismo me ha pasado a mí, pero sin morirme. ¿Antonio Martínez? Sí señor, soy yo. Mire, le llamamos de la policía. Resulta que su suegra se ha caído al río y estamos buscando río abajo, pero no la encontramos. Y dice el yerno, eso tenéis que buscar río arriba. Dice, pero hombre, río arriba, ¿cómo se va y estamos nadando para arriba? Dice, of, ustedes no conocen a mi suegra, ¿eh? Mi suegra, con tal de llevar la contraria, va a donde sea. Dice, ¿quillo Paco? ¿Y tu abuelo? ¿Cómo está? Dice, está estupendamente, Quillo, estupendamente. Ya ve si está bien que se hacha una novia con 25 años. Y dice el otro, muy jovencita, ¿no? Dice, muy joven, pero se ve la chavala muy buena gente, muy formada y muy católica. Ya ve, está todo el día preguntándole a mi abuelo por el Nuevo Testamento. El marido que va a juicio y le dice el juez, lo condeno a 10 días de cárcel. Al otro día va la mujer a verlo a la cárcel, dice, Paco, tú no te preocupes, que yo he hablado con el juez y me ha dicho que cada vez que me acueste con él, te quita un día de cárcel. Y dice el marido, ¿cuándo salgo? Dice, mañana estás en la calle. Mira, dos compadres que se encuentran y le dice uno al otro, compadre, ¿cómo está el tema sexual? ¿Cómo lo llevas? Me dice, fatal, fatal, fatal porque esto ya no se levanta. El pajarito se ha muerto y esto no hay quien lo levante ya. Y no puedo tomar pastillas de esas de viagra porque yo estoy tomando medicación. Le dice el compadre, pues está igual que yo, está igual que yo. A mí también se me ha muerto el pajarito, pero te voy a decir una cosa, compadre, que me han dicho que hay un médico en Alemania, vale 8.000 euros, que dice que te hace un implante, no, ¿cómo se llama esto? Un injerto. Te hace un injerto y te pone otra ahí encima y eso se pone que no vea. Vamos a ir los dos a Alemania, dice el compadre. No, ve tú, ve tú. Y cuando tú vengas, ve cómo ha quedado eso. Se ven a las dos o tres semanas, compadre, ¿qué? ¿Cómo te fue? Dice, oh, de escándalo, guillo, de escándalo, no te puedes imaginar. Tengo esto como cuando tenía 20 años. Esto está ahora mismo como un elevador, esto se levanta como un hidráulico. Y dice el otro, pues yo voy a ir, yo voy a ir ya a Alemania también. Dice, no, no, no puede ir ahora porque ya no hay más injerto. Hasta que no pase un tiempo. Que no, que no, que yo voy, que yo voy ya, del tirón. Y se va el compadre también para Alemania y a las dos semanas se ven por ahí. Que yo, ¿qué pasa? ¿Cómo te fue el tema? Dice, fatal, 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 esto no se levanta, vamos. Peor que con la mía. Esto se ha quedado muerto ahí y me he gastado ahí un dinero para nada. Dice el compadre, a ver, a ver que yo la vea. Se van a ir a un sitio allí más reservado, se la enseña al compadre y empieza a reírse y venga a reírse. Ja, 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 ja. Y el compadre, ¿de qué te ríes, picha? Dice, ¿cómo quieres tú que se levante? Si la que te han puesto es la que tenía yo. Dice, Quillo, Paco, ¿dónde vas? Dice, ahí voy al veterinario. Dice, oye, por cierto, los arañazos que tiene por aquí y por el cuello. Dice, oh, fíjate tú, fíjate tú. ¿Tú sabes el Mastín que me dieron cuando era chiquitito, no? ¿Sí? Pues el Mastín se ha hecho grande y el Mastín ya lo que quiere, lo que quiere. Dice, y estaba yo duchándome, oye, y me rebalé en el plato de ducha, entró el Mastín, me echó las patas por lo alto, y con lo que pesa yo no me podía incorporar y me dio el Mastín por detrás. Vamos, que me hizo el amor el perro. Y no vea, voy a ir al veterinario. Dice, ah, ¿qué vas? ¿A caparlo, no? Dice, no, a cortarle las uñas. Dice, no, a cortarle las uñas. Tice, no, a cortarle las uñas. Por lo menos, desastres va Villanforma. Dice, no, a cortarle las uñas. Dice, no, la cortarle le consoles del Año Público. Pero por lo menos tuaddor... Gracias por ver el video.